¿Querés ver cambios en tu cuerpo y no sabés por dónde tenés que empezar? Yo soy Ceci Gabastón y voy a sacar lo mejor de ellos. Porque no se trata solo de entrenamiento, planes de alimentación o cuerpo mágico. Se trata de alcanzar todo tu potencial, todo lo que está dentro tuyo para lograr los objetivos en cualquier plano de tu vida que te propongas. Vamos a empezar por el cuidado del cuerpo y de la mente. Y mientras entrenamos te voy a ir dando herramientas que te voy a acompañar para que ese éxito que lográs con tu cuerpo y con tu mente lo traslades a cualquier área de tu vida. Estoy acá, soy coach, te voy a ayudar. Te invito a que te suscribas a mi canal y empecemos ya mismo el cambio que estamos buscando.